...a la historia han pasado realmente las canciones más románticas, por eso los trogadores del amor, los embajadores de la cumbia romántica. Un abrazo y un aplauso al cielo para Carlos de las Buenas, porque aquí en la noche... ...y la noche oficial de Carlos es... ...y la noche fuera... ...y la noche fuera... ...y la noche fuera... No cantamos un poco juntos, ¿cómo es? No, 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 no. Por cualquier vez, por esas cosas que tú haces conmigo, de evitar que viste de un castillo, diré. Pues así lo has querido, y no canta antes. ¿Cómo es? A ver, pues mira tú. ¡Vámonos! Por la esperanza que yo puesto en ti, con todo lo que yo en ti he vivido. Y eso de ti me fue, y si no me haces así, la mujer que yo siempre me soñé, y aunque a mi lado no te puedo creer, como a mí me crees. No me puedo decir, no me voy a decir, no me voy a pensar, y sé, amor, yo te adicé. Y sabes que yo es así, pasé una noche después de ti. Y yo también, amor, yo te amé. No va a ser fácil así, que te doy香les en tus manos, te vas a preocupármame, amas, amas a comer con otro corazón. Y no me preguntes más, cual será la Salina, Y yo siempre mucho por amor, ya ahora viviré, como lo canta la ley... Y llora, y besa de todo, me pide la ayuda, y se brilla de salvar Llora, besa, me flora por mi amor, y besa por favor, quizás un día llora donde nos va Y el sol sonrido y llora donde nos va